A vos paisano jinete yo te brindo mi homenaje Sos herencia del gauchaje de un tiempo que ya se ha ido Y en mis versos prevenidos yo voy a gritar por ustedes Y siempre levantaré mi voz a los cuatro vientos Pa' levantar un momento que por tu coraje mereces Que triste será que el día en los ruedos ya no estés Y en mi memoria tal vez no sea nítida tu imagen Para entonces será el coraje de tus hijos lo que lleguen Lo que tus espuelas lleven como un preciado trofeo Ese es mi mayor deseo que tu coraje se debe Si faltaras en la fiesta es como si faltara el sol Sos del horno ese crisol que funde con su calor Sos de la fiesta el honor por ser hombre de coraje Y por distintos parajes tu estampa reconocida Y es un ejemplo tu vida aunque es de instinto salvaje Por eso, por eso yo te saludo Gaucho y querido jinete En horquetau en un flete te resistes al progreso Porque sos criollo, por eso arriesgas tu vida los domingos Y te jugas en los pingos con las patas como horqueta Buscándolo por las paletas Porque no naciste de hino El día que ya no estés estarán de luz de los pingos Ya no será tan lindo el domingo de yerras y jineteada Para entonces esta encordada resaltará tu figura Y hallarás en las alturas de los distintos escenarios Un monumento imaginario por tu aporte a la cultura Por eso, por eso te dejo aquí Mi más sincero y que hoy yo floreo Porque domingo, domingo te veo topándote un cabortero Y si le sobas del cuero O te bajó corcoviando Vos siempre irás soñando Que vuelva la jineteada Y si tu suerte está echada Y si tu suerte está echada Haz de morir jineteando Largue nomás paisano todo su orgullo argentino Que a este hijo de los caminos lo va a salir floreando No me lo ande changuiciando ni ande mirando pa' atrás Usted no es menos ni más Eso lo doy por sentao Y en un flete reservao No ha de achicarse jamás Al tantear las estriberas Siéntese bien en el basto Como para seguirle el rastro Se rinde bien por favor Demuéstrele su valor sobre el campo ralo Que si ese pingo es malo Y ha ganado muchas batallas O a usted le sobran agallas Pa' levantarlo en el palo Aprete fuerte los dientes Y engánchelo de parado Pa' que sepa el condenado que lleva un paisano arriba Aproveche la avenida que es de la jineteada un tesoro Y aunque lo sea un paisano toro Y en las riendas es de aguante Sáquemelo de patas adelante Como enano en inodoro H grande al ocampero como usted lo sabe hacer Y si le toca caer Sepa que no es el primero En un pingo cabortero quiero ver su estampa lucir A más le quiero decir que el que defiende su raza El miedo deja en su casa Y jineteando se busca su porvenir Y ya lo dejo mi amigo Es usted el que va a montar Yo solo lo voy a florear con admiración y respeto Quiero marcarle el trayecto en este ruedo campero Más le digo Que si en el basto y la encimera Usted quiere salir a ganar Tiene que salir a hallar Arriba de la clinera Quiero trenzar de esperanzas Contiento bien desvirau De versos Un puñado bien hechos y con empeño Que sea una trenza de sueño Por los tiempos del pasado Que sea pial de volcao Puerta afuera una yegua cimarrona Que sea tenaza en la carona Para arreglar un alambrao Que sea espuma en el bocao De un redomón escarceando Que sea un chúcaro tirando Hasta ahorcarse en el lazo Hasta que un criollo con sus brazos Se arrime y ponga el bozal Que sea ponche en un temporal Para cubrir al paisano Que sea brasas Que a sus manos calienten En la mañana del hada Mientras canta la pava Avisando que el agua ya está caliente Que sea el grito de mi gente Cuando nace la alborada Que la trenza de mis sueños Se hagan rollo en un sobeo Se hagan ruido en el escarceo Cuando suena la coscoja Se ha jabón en trenza floja Pa' que se ajuste parejo Que sea consejo de un viejo Sobre doma y enfrenada Se hace el ruido en la madrugada Del mencho que se manero Se ha grito de terutero En el tiempo de su saca O se ha valido de vaca En la parada rodeo Quisiera bajar el trapo De mis versos puerta afuera En las carreras cuadreras De los tiempos de mi infancia Sin escondidas ractancias Venirme de justa parada Con aquella oscurita mentada Que me acompañó cuando chico Hoy vagan mis recuerdos Hechos añitos De esa época pasada Que la trenza de mis sueños Sea trenza de trece De un vagual de domiquear O de otro papalenquear O mañador sobre el palo De la rastra Que sea mano del que castra Sin que se hinche ninguno Y entre vagual y vacuno Toda la vida castrao Que sea cura de habichau Dando vuelta a la pisada Que sea la chihuana toreada Colazo por la iguana Que sea chirreada de roldana En el aljibe campaña Que sea junco de espadaña Para una silla trenzar Que sea ternero Que al pialar bufando La marca espera Que sea el arau de mancera Abriendo surco en la tierra Que sea huevos Que en la guerra Se asan de vuelta y vuelta O sea silbido a la vuelta Al volverla de una tropa Que sea rotura en la ropa Y el señal de un estrellón Que sea potro Si marrón que huyó Con las boleadoras Que sea calambre Y acantora Silbando en el albardón Y si trenzando mis versos Por el mensual de campaña Me olvido de sus hazañas Apartando en un rodeo O corriendo por los veo Algún movillo aporreado O templando un alambrao O quemando algún vacuno Para que no se enferme ninguno Si es carbunco O si es la mancha Él como nadie En su cancha De pestes conocedor Como soba un bañador Como te trenza Algún lazo Como tumba De un pechazo Bien pegado En la paleta Como te soba Maceta La huasca Pacogotera Y una vez Que pisó La estribera Difícil Quede de a pie Por eso Por eso te cantaré Esta décima campera Por todas tus condiciones Pero por una principal Por no temer a ningún Bagual Por más que sea Colmilludo Por más que llueve Hueles al yudo Vos siempre estarás presente Sos orgullo de mi gente Que venera tus hazañas Vos sos mensual de campaña Un ejemplo Permanente Gracias por ver el video